El Príncipe Lapolino El Príncipe Lapolino El presidente Príncipe Argolleno Para acompañar a la mayor roma señora Eda Olivera Lula ¡Salud, salud, salud! ¿Dónde está el doctor? ¡El doctor Víctor Villán! ¡El doctor Víctor Villán! Imaginariamente ingresándonos en la plaza Vaya bosetas en el sitio de Chongo Tato Víctor Villán! ¡El doctor Víctor Villán! ¡El doctor Víctor Puente! Sobre berm�gón ¡Gracias! ¡Aquí la fiesta! Virgen María Purísima y 20 niños bajo el marco musical la nueva incontrastable del Perú y de breves momentos ¡Príncipe Acolino! Acompañada la mayordoma señora Edna Olivera Lula a ver señora mayordoma a prepararse para recepcionar a Príncipe Acolino ya dentro de ver el momento de la ciencia es presente en el local ahí está como un chongo salto dando la vuelta a la plaza mayor de nuestro destito de sus anexos para dé sharp ¡Si al monte! ¡Si al litú de deber! ¡Suscríbete al delantero! ¡C房 difference! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Sí! 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 ¡Opa! ¡Vamos a Tongo Santos! ¡Escuche por última vez! ¡Escuche por última vez! ¡Escuche por última vez! ¡Escuche por última vez! Tengo ser un idiota de llorar por tu amor. Tengo ser un sonso de sufrir por tu amor. Sabiendo que no me amas, que yo antes estoy por ti. Lleg jabón a mi amor ser y para mí, que tampoco es seré por mi amor o no. Tengo ser un hijo de viable. Si de amor es así, no sé. Oye mucho-man is Brain, a miigkeiten. A mis amigos, pentide que no bailar por tu amor. восп QUE, te acuerdas. Usa mi maresita. Tengo gue Kamera y Kimmışono. En decir que min sum move ζ, pero tampoco. Tengo una igual甘ita de llorar por tu amor. Si la amor es así, no sigue Viene tu vida Cholita, sigue tu vida Acana Dios te bendiga y no llores como yo Vive tu vida Cholita, sigue tu vida Acá la Dios te bendiga y no llores como yo No, no sufras con la voz, como yo No te hagas tan sol, yo no sé vergüenza No te hagas tan sol, yo no sé vergüenza No te hagas tan sol, yo no sé vergüenza No te hagas tan sol, yo no sé vergüenza No te hagas tan sol, yo no sé vergüenza No te hagas tan sol, yo no sé vergüenza No te hagas tan sol, yo no sé vergüenza No te hagas tan sol, yo no sé vergüenza No te hagas tan sol, yo no sé vergüenza No te hagas tan sol, yo no sé vergüenza No te hagas tan sol, yo no sé vergüenza No te hagas tan sol, yo no sé vergüenza No te hagas tan sol, yo no sé vergüenza No te hagas tan sol, yo no sé vergüenza No te vienes aquí en ese barrio Una cajita nomás, dos cajas nomás Una caja nomás Ahí está Delante nomás Diosito te va a ayudar más linda A todo Chico, vamos a ver más Diosito ¡Eso! ¡Hola! No te hagas al Sonza Con la sinvergüenza No te hagas al Sonza Con la sinvergüenza Mirate a decir Estás acabada Mirate a decir No te hagas al Sonza Con la sinvergüenza No te hagas al Sonza Con la sinvergüenza Mirate a decir Estás acabada Mirate a decir Está bien chancada Está bien vieja ya Te quedas jovencita chibolita Chico, mirate que van los aceites Para que por qué Estás acabado Y a tus manos A la sinvergüenza Te quedas bien de 9.00 ¡Pues de otra cosa! ¡Pues de otra cosa! ¡Vamos a la cocina! ¡Vamos a la cocina! ¡Hasta! y 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 en la tienda y no 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 ah 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 Si, Espina y Espina 還有 sus brazos con la himapna maravillosa bajita de la gavilla el príncipe fluido abrazo, abrir los brazos abrimos pedidos romanes para Guadalara y una pregunta amigas Qué cruces del amor Te hace feliz, te vas, y luego te hace llorar Por eso, amigos, quiero tomar Por eso, amigos, quiero tomar Por eso, amigos, quiero tomar Y luego, amigos, quiero tomar Por eso, amigos, quiero tomar Salud, salud Y ahora soporto mi cielo Hasta me duele mi corazón Y ahora soporto mi cielo Hasta me duele mi corazón Y ahora mi amor Aquí se llaman de mi corazón Para así no supir Si la que pierden mis ojos Para así no llorar Y si la que pierden mi corazón Para así no supir Si la que pierden mis ojos Para así no violar Y si la que pierden mi corazón Para así no supir Aquí viene, dijo mi madre Cuando me trajo a este mundo Me dijo, hijo, no llores Que va a ser una mujer Mi mamá no te he dicho Consejos de una madre Se llama esta canción Para mi maresita linda Con la que pierden mis ojos Y ahora soporto mi corazón Que va a ser una mujer Que va a ser una mujer Y ahora soporto mi corazón Tiene un niño con mi madre, en el mundo no vas a llorar Por una, como quizás, no tengo pasos y besos, ni caricias y besos no vas a Eso sí A ver, en tu plazo, en tu plazo Tiene un niño con mi madre, en el mundo no vas a llorar Por una Tiene un niño con mi madre, en el mundo no vas a llorar Por una ¿Cómo dices? Tiene pasos y besos, ni caricias y besos no vas a llorar Tiene un niño con mi madre, en el mundo no vas a llorar Tiene un niño con mi madre, en el mundo no vas a llorar ¿Y qué pasaba por ti? En la copa de una rueda y una gran paloma ¿Y qué pasaba por ti? Y cada vez yo decía, cada vez yo decía No pasa yo Y cada vez yo decía, cada vez yo decía No pasa yo Por una rueda y una gran paloma Salud, 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 salud Salud, salud, salud Muy bien, la perfecta mamá Aquí vino así, marido Chicho, hoy me toca Chicho, hoy me toca Hoy me toca Hoy tú Salud, 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 salud Salud, salud, salud Salud, José Bonito, bonito, bonito Es Tú de la noche, tú de la noche Tú de la noche Y nos vamos a hacer de este Pisco, cariño Así es y gracias ¿Y qué pasaba por ti? ¿Cómo? ¡Oye! ¡Ay! 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 Y una, y te agarrasas y besos, te carizas y besos en un plazo Por una mujer, la rima, la rima, la rima En la copa de un árbol, hay una blanca paloma que cantaba su amor ¿Y qué pasaba, amor? En la copa de un árbol, hay una blanca paloma que cantaba su amor ¿Y qué pasaba, amor? Y cada letra decía, cada beso decía, como sal Por una mujer, por el que te quiero, por el que te amo, por el que te amo Por el que te amo, por el que te amo, por el que te amo, por el que te amo Y me dicen que te amo Por el que te amo, por el que te amo, por el que te amo Por el que te amo Por el que te amo, y te amo Ustedesier queries Por el que te amo, por el que te amo, Dice Влад Por el que te amo y te amo Por el que te amo, Dice Que linda vida acá, fiesta y ser Con tonta madre con sus leyes frescas No tengo miedo, es que no se quito Que linda vida acá, fiesta y ser Que linda vida acá, fiesta y ser Con tonta madre con sus leyes frescas No tengo miedo, es que no se quito ¿Cómo dices? Eso Y arriba, abajo, arriba, abajo, arriba En la patolandia ¡Oh! ¡Quizá! 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 Si te vas a visitar, no te vas a cambiar, seguramente buscas marido. ¿Quién es marido? ¿Quién es matrimonio? La muerte. Como dice, todo el cariño. Eso, vamos a Cintas de los Ángeles. Y atención, después de votar el día domingo 26, todo el día de enero, después de votar, nos esperamos en el local Campo y Sol, en Bícita Jodino, en Carapongo, Caradero Cabana. Ahora, llamado Camilito de Juan Cayo, somos socios. Así que, después de votar, este domingo 26, nos esperamos en Carapongo, Paradero Cabana, en Bícita Jodino, en Carapongo, Caradero Cabana. Nos esperamos en Carapongo y Sol, ahora llamado Camilito de Juan Cayo. Quisiera casarme, Dios, con ti, solamente por una cena. Pero para sí, mi Dios quisiera, pero para sí, te interés. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Quisiera casarme, Dios, con ti, solamente para probar, pero para siempre, mi Dios quisiera, pero para siempre, te interés. ¡Eso! ¡Vamos, Chicha! ¡Salud, Chicha, salud! ¡Vamos, chicha, salud! ¡Vamos, chicha, salud! ¡Ahí está! ¡Así es! ¡Salud, Chicha! ¡Vamos, Chicha, salud! ¡Vamos, chicha, salud! ¡Vamos, chicha, salud! ¡Vamos, Chicha, salud! Si no se llaman, si no se llaman... Así con cara sucia, te quiero conmigo 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 Mamacita, eso sí. Tra la vida, mamita, rica. Bonita, 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 muévete más, dígate más, mévete más, dígate más, dígate más, eso. Apriétate más, apriétate más, apriétate más, eso. Oh, lo brindoso no eres, ¡Sí, sí, sí! ¡Los cantines! ¡Así! ¡Así vamos! ¡Pasó! ¡Ale, cantina! ¡Ale, cantina, 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 cantina!